qué tal mis amigos del youtube aquí presentando otro bonito torazo 2021 full laurel luces cámara y acción luces humo luces láser todo el show en este torazo también el pancho villa directamente hasta orlando florida verdad hasta 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 disney world ok orlando florida está orlando florida ayúd está disney world ok para que para que la gente sepa dónde está orlando es un toro 2021 este color está bien bonito a mí en lo personal me gustó mucho qué chula de maíz prieto ok una belleza de toro mecánico pues lástima que se maltratan tanto con las usadas verdad pero para eso son pero este lo podríamos poner en un museo en una sala y de adorno ahí está toro mecánico garcía incorporated ok incorporated ahí está el número de teléfono 407-925-9142 por ahí para que le hablen al señor garcía en orlando florida para que renten esta bonita máquina del reparo muy bonita muy perroncísima algo algo bien pero bien exótico recuerda que estos toros mecánicos solamente los vas a encontrar aquí en toro loco shock ahí no los vas a encontrar en ningún lado en ninguna parte del mundo están patentados así es de que no puedes encontrarlo en ningún otro lado solamente aquí puedes encontrar imitaciones pero no este no a menos que lo compres usado también seguimos avanzando poco a poquito ya tenemos problemas con tres controles para que sepa la gente ok empezamos a poner partes que no me echan las partes baratonas no ni baratas valen casi lo mismo pero son diferente marca ya tuvimos problemas con tres controles así es de que de aquí en adelante para que sepan vamos a esperar las partes originales aunque tardemos más pero vamos a irnos a la segura no queremos andar batallando que ahorita si jala y que al rato no jala eso no es nuestro lema nuestro lema es que tu toro funcione siempre cada fin de semana si lo tienes que rentar todos los días que jale todos los días así es de que ya nos regresaron tres controles si los dueños de esos controles nos están oyendo pues ya saben de que estamos hablando es muy importante esta información por favor sean pacientes si no hay partes para el giro o para el reparo originales las que siempre ponemos no vamos a hacer el toro hasta que no vamos a acabar el control hasta que las tengamos ok no importa cuánto se tarde porque no queremos que tengas problemas con tus máquinas pusimos solamente yo creo que como unas 15 de esas memorias tarjetas módulos drivers como le quieras llamar pastillas y ya me regresaron 3 ok así es de que no queremos que que tengas problemas con tu toro menos con el control y que vamos a esperar las partes originales mejor es más seguro más marrado ahí estamos en vivo y en directo esta mañanita lunes lunecito ese toro se iba a ir este toro se iba a ir el viernes pero no van a creer lo que pasó que hubo una gran ventadera aquí en Houston y nos quedamos sin luz toda la noche y todo el día no había luz no había nada estábamos fritos entonces duramos todo el día y toda la noche sin luz afortunadamente tenía un generador pequeño ahí para llevarla pero no para instalar otras cosas pero ya se va ahorita yo creo que para el viernes ya está en Orlando Florida yo también me quisiera ir ahí con el toro pues de una vez ya paso ahí a los parques de Disney a los parques de Universal aparte de este compadre el dueño de este toro trabajó en Disney World por muchos años todavía sigue trabajando creo y él consigue muchos paquetes económicos para Disney World ok si te has interesado en eso también llámale ahí está el número de teléfono de él mira te consigue hoteles ticketes para las entradas de los parques temáticos de Walt Disney World y parece que de yo no sé si Universal pero de Walt Disney World si los consigue te consigue muy buenos precios ahí estamos gracias mi nombre es Héctor Gutiérrez nuevamente aquí en Houston Texas el torazo es más me voy a subir a ver espérenme eh Ahí quedó mis amigos Gracias Síguenos 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 En las redes sociales Ok No se olviden Compartir nuestros videos No se olviden Darle like Dislike A los que les daban dislike Ya no los he mirado por ahí Hombre No sé Denle ahí el dislike No pasa nada Yo quiero saber que me miran Ok Siempre había uno o dos Que les dan dislike Denle No se preocupen Porque ahorita ya me preocupé Porque pues no sé Si me están viendo o no Ya he perdido la campanita Sí He perdido la campanita O algo Háganme saber que todavía nos miran Ok Y por los que nos dan like Siempre pues Muchas gracias Por seguirnos Vamos a empezar a agarrar pedidos Yo creo que Como para diciembre tal vez Ok Ya estábamos agarrando pedidos Para abril Pero se llenó de volada Así que tuvimos que parar el asunto Se llenó de volada De volada De volada Entonces paramos otra vez ¿Por qué? Porque no tenemos partes Ahorita no tenemos motores Así es de que Gracias En nombre es Héctor Gutiérrez Aquí en Houston, Texas Adiós 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 Adiós